El centro de Lechacarita, el segundo palo, muy pinchadito, fácil para las manos de Horacio Ramírez. Sí, señor. Saco rápido Horacio Ramírez, ¡está! Bueno, no se puede creer, ¿eh? El árbitro dice, no, 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 no. Lo molestó cuando sacaba Ramírez. Te digo, tengo muchísimas dudas sobre esta jugada. Necesito que me ayude, Gandiaga. En primera instancia, te digo que para mí esto es válido. Para mí también es válido, porque aparte Ramírez saca fuera del área, saca Ramírez. Está fuera del área cuando pone la pelota en movimiento. Fuera del área también el propio Gordillo. Para mí no hay nada de ilícito en este gol, ¿eh? Para mí es gol de Flandria esto, ¿eh? Para mí es gol de Flandria, hay un error. El centro de la campo es Barbieri el que, según la interpretación del árbitro, está tomando a Mateo Acosta, agarró. Está, tres, dos, uno, fuego, Acosta, ¡gol! 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 ¡Debrón del trico! Con toda la categoría de Acosta, lo espera, elige el otro palo al que decide Lungarzo. Cambia a penar por gol en un partido que era complicado para el tricolor, que no le estaba pasando bien, más allá de algunas aproximaciones, Flandria parecía tener seis camisetas del trico contra dos de Flandria siempre. Y ahora se viene Mateo Acosta, puede ser el segundo de Mateo, enganchó Mateo, Mateo para Beliner, ¡gol! 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 ¡A campo! Y decíamos, ¿no?, que Brown apostaba una contra, va a tener algún espacio. La pelota que pica al vacío con la profundidad que le está dando a Mateo Acosta hoy, al ataque de Brown de Adrodillo. Bien noble, taquito de noble para que sube, meta al centro, Balbi, bien el pasado, falta de tarjeta, tiro libre, está amonestado Gordillo. Se va. Y se va Gordillo. Segunda amonestación para Lautaro, expulsado Gordillo. Llega muy tarde, la vi justito la infracción, es correcto lo del árbitro en esta. Correcta en amarilla, las dos tarjetas a Gordillo son correctas, por lo cual la roja está bien. Lo atendió duro a Balbi, ya la vamos a ver. Y se queda con un hombre menos, está caliente desde que empezó el primer tiempo. Llega muy tarde y lo choca en la jugada. Mateo para Zaragoza, viene pasado. Gol noble. Gol del tricol. Gran centro desde la derecha. Bueno, hace cinco minutos cuando el Lobo Montenegro decidió quitar de la cancha a Julián Marquio para poner otro volante. Yo dije, esto puede terminar en...